Te lo han dado, eh Joder ¿Vale atrás? Mi planeta me necesita Oye, deja de pegarme, deja de pegarme, José Alberto Me cago en todo ya Eh, 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 eh José Alberto, suéltame el brazo Ostias, ¿dónde te han mandado, tú? Venga, cabrón, puto malo ¿Dónde te han mandado, tú? Vaya Espli, 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 espli Chuta, chuta Esa es, nene, qué jodazo, vamos Venga, cabrón Chavales, antes de que empecemos con el vídeo Quería preguntaros ¿Queréis marcar golazos como estos y poder guardarlos con facilidad? Créedme, que si lo hubiera grabado desde la replay No hubiera quedado ni la mitad de bien Pues chicos, el vídeo de hoy está sponsorizado por Outdate Si no lo has descargado aún, ¿a qué coño estás esperando? Vamos Outdate es una aplicación totalmente gratuita Que graba los hi-goes de tus partidas Y así no perderás poder grabar un golazo que hayas marcado Y no poder guardarlo Sea salvada, sea golazo o sea lo que sea La puedo usar para prácticamente cualquier juego Créeme, la lista es muy larga Donde obviamente también incluye Rocket League Y una de las cosas que más me gusta de la aplicación Es que puedes personalizar los highlights que la aplicación graba Tus goles, los goles de tus rivales Tus salvadas, las asistencias Como veis en pantalla, cualquier cosa Después de cada partida Organiza todo de tal manera que es muy fácil de poder visualizar tus highlights Y no solo eso, sino también poder editarlos Hay un editor dentro de la aplicación Donde puedes recortar tus highlights Combinar varios de tus highlights Ajustarlos, crear un montaje en un momento Cualquier tipo de cosa Y no solo eso, sino también Si quieres compartirlo Puedes compartirlo todo en tus redes sociales En solo un par de clics Así que chicos Descargaros la aplicación Outplay Totalmente gratis Ya sabéis que nos están apoyando un montón Durante todos estos meses Lo tenéis en la descripción También en el comentario fijado Me apoyáis a mí Además que es una cosa súper útil Y así pues no perderéis grabaros Ni un highlight nunca más Y pues por ejemplo Podéis grabar en este caso Pues como nosotros humillamos O quizá nos humillan No voy a hacer spoiler Pues unos GCs Y pues lo tendréis guardado Sin ningún tipo de problema Y además a una calidad pues muy muy buena Desgraciado en la descripción Y ahora sí que sí Disfruten el vídeo Te cuento mi idea de No sé si te acuerdas Que hicimos el Tú y yo Contra seis champions Llegamos a hacer ¿Vale? Que contra seis de hecho No pudimos ¿Te acuerdas, no? Perdimos Contra seis justamente No sí pudimos, ajá Aunque también era de la época Que yo no tenía horas Tal y iba un poco Un poquito pochinsky ¿Vale? Pero bueno Ajá Entonces mi idea de hoy Así puede participar Tanto gente de tu chat Si quieres Como del mío Quería hacer un dos Tú y yo Dos pros Bueno Un pro y un bulto Contra Eh... Tres GC1s Y luego cuatro GC1s Venga más nene Dos pros Contra Dos GC1s Y un GC2 Porque en nuestro chat Son todos unos putos inútiles Y no hay otro GC1 Que no sea Unos putos malitos, bro Unos putísimos malitos O sea Es que no solo estamos en el stream O sea No solo estás en el stream tú Sino que también estoy yo Y no hay ni otro puto GC1 Pero bueno Hay que tres hardear, ¿vale? Vale, bro Aquí ya GC Contraudan, ¿sabes? Bien Espera, a ver Pero Confío en que me la pases Al otro lado, ¿vale? Va, otra más Otra más Otra más La verdad lo que viene, la verdad No me tengo Ahí está, está bien Tengo Cero boost, ¿eh? Ahí ya, ya, es con cero Sí, ya, bro Voy a aguantar, voy a aguantar Vamos a jugar inteligente Hay que jugar tres hard Dale, bro Sigue ¿Lo hacemos? Veo tres ¿O cómo lo hacemos? Sí, ¿no? Porque he ido a matar Se me ha ido de olla Se me ha ido de olla Nene, aguantáis Y dos asesinan a una persona Tranquilo, bro Soy ser ¿Otra? Otra más Otra más Toma Lo hacemos bonito Lo hacemos bonito Lo hacemos bonito Lo hacemos bonito Claro que sí Sí, como me hago mierda Esos GC1 de mierda, ¿eh? Perdón, perdón, perdón Cabemos, gracias por el Prime Bueno, GC1s Y un GC2 Cuidado GC1 y GC2 Y va con Banbovil, ¿eh? Esos GC son de M.A., ¿verdad? ¡Hala! Lo están diciendo, ¿eh? A ver, a ver No quiero decir nada, ¿vale? Pero Que sepáis que Europa Es la región más fuerte de todas ¿Vale? Tengo un malto Por si no sabíais Tengo Freestyler, ¿eh? Cuidado A ver Freestyler, toma Mete eso Bueno Lo he intentado, la verdad ¡Opeo! ¡Opeo! Me han matado, ¿vale? Y otra vez eso Se nota Se nota que son GCs Yo también te digo Eso antes Los Champions no lo paraban ¿Eh? Yo me he ido a por vos, nene Espero que no te lo juegues, ¿eh? Ah, tranquilo ¡Ojo! ¡Oh! Te lo han dado, ¿eh? Joder ¿Vara? Detrás Mi planeta me necesita Oye Deja de pegarme Deja de pegarme José Alberto Me cago en todo, ¿ya? Qué bien, José Alberto ¿Eh? Cómo controla Se va a comer Mira, ahora falla Mira Míralo Pues no, ¿eh? Tendremos un 1-0 Creo que tengo el boost, ¿eh? Creo que les tomo el boost Voy a traer a ti, ¿eh? Pues sí Toma Aseguro Gustate, gustate, nen A ver Mecánica, ¿te oye? Tengo el boost, ¿eh? No tienen boost, ¿eh? Sigue, 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 sigue Tengo el boost, ¿eh? Estoy starving, ¿eh? ¿Estás starving? Cuquea, cuquea Tienes que cuquear Bumping, bumping Bumping, bro Ay, Dios mío No me ha aparecido el boost Ha estado bien, está bien Tranquilo, bro Estoy behind you ¿Eh? ¿Eh? Todo el net Buena, bro Vale, está sólido Confío en ti Hago tiempo para ti Popeo Popeo, ¿yo también? Popea, sí Más o menos Tiro Popea? Tiro Toma Qué rico, jugadita, ¿eh? Qué rico, ¿eh? Jugadita, 3, 2, 1 Plim, plam, plim, plom Garry, es que C1 Que se meta Garry, por favor Toma, ¿eh? Ni un supersonic tapa eso, bro Bueno, a ver Man de izquierda, man de izquierda Yo me la paro, ¿eh? Lo único que me vas a parar, Tommy, es la polla, ¿eh? Sí, arriba, arriba Sí Hace el flojita, pero llegas, creo Ah Me han tapado, bro Buscamos la fantasía aquí Estamos buscando el Jogo bonito Primero que no te bloquee Está durísimo ese tío, ¿eh? Está muy duro, ¿eh? Está durísimo Está durísimo Oiga, puta piedra, tú Cuidado, oro Voy por usted, te dejo No, no me dejen, nene He vuelto, tranquilo Puedo ir, ¿eh? Allá voy Sigue, sigue, sigue Breaking, toma ¿Otra? Sí, otra más Te gustas Pues tío Está ahí, está ahí Uy Le he golpeado, le he golpeado Cuidado, eh Wambi, Wambi contra un Batimovil, no te quiero asustar Toma ¿Cómo he esquivado? Es cerdo, ¿eh? Soy Matrix Venga, para adentro Pase que te acabo de meter, nene ¿Qué coño ha sido, eh? ¿Qué coño ha sido, bro? Esquivo, tal No sé qué Y mira Huevitas aquí Espectacular Y tirito Pum No se lo esperan Me cae de Super Sonic, bro Faltan los dos pros Oye Hostias A ver, no me toquéis los cojones, eh Que sigo siendo Aún A no ser que me supere a alguien Top 5 Mayor Earnings de toda España, eh No me toquéis los huevos ¡España! Viva España, hombre Venga, bro ¿Estás bien? No Pues con todo Esto es fatal Gracias Oye ¿Cómo? Pues con todo A ver, también te digo Os doy una recomendación, ¿vale? A los que haces Que uno vaya a petar Porque si no, no vais a abrir ni un balón No le des una puta recomendación, mierda Que si no, nos humillamos Demasi fácil, ¿sabes? Demasi fácil Pues bueno, hay que mostrar por qué somos pros, bro Que bien suena cuando dices somos pros, ¿eh? Ya lo ves, ¿eh? Suena rico, ¿no? Va a venir ahora Gary Que es una persona muy agradable Y para nada racista, ¿vale? ¿Dia, bro? Y para nada será muerte a todo el mundo Y nos va a venir a petar todo el rato, dice ¿Derecha? Eres una mierda, ¿eh? Ojalá sepas que... No Toma, la popeo No, no, no Ya no quiero Psycho ¡Ay, José Alberto! ¡Ay, José Alberto! ¡Jos Alberto! Oye, oye, de verdad ¡Jos Alberto! Tenía que llamarse Alberto, bro ¡Hostia, le ragué, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Le ragué! ¡Le ragué! ¡Le ragué! Ha sido queriendo, bro Claro Y sigue KOF Tú ida hasta atrás, es toda tuya, bro El planeta me necesita de nuevo Se ha quitado el latimóvil, eh Cuidado Me morí Me ha quitado el bus ¿Te gustas? Me ha quitado el bus, bro Bajo Está gordito, ¿eh? ¿Psycho? No Intentaron, no Se ha murido Oye ¿Otra? ¿Otra? Otra más, otra más No, qué mala Puta suerte, bro No, es que eso no es suertudo, bro Me ha tocado por nada ese pedazo de mierda, eh Joder, es que ha salido a pinch Se ha tocado muy bien ser el consejo, ya lo ves Pasa, chiquipa ¿Cómo andamos? ¿Diabro? Sí, voy a petar Cuidado, eh Que te va el otro Que me ha venido a petar Cuidado, eh Que se nos complica A ver, cuidado con el double No, espérate Que ahora van a ser Monkey Moon y Zen Prime, eh Se le va Se pone nervioso, se pone nervioso Me ha muerto por ti Qué bien, bro, eh He puesto cuerpo Pilla, bro Espérame, espérame ¿La dejo? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Déjala Ah, está ahí Está ahí Estorbo ahí Sí, toda tuya ¿Qué más te ha dado, tú? Déjala Qué buena Ay, se la para What the fuck Estoy medio, eh Sí, otra Ah, qué maldito Pero he jugado bastante Está atrás, está atrás No me dejes solo Tengo miedo Tú tranquilo, tú tranquilo Voy con todo Atento, eh ¿Otra? ¿Otra? Sí, sí, otra Let me cook Me puse el robo Falta potencia, la verdad ¿Sí? Ay, Dios mío Qué maderao ¿Qué ha pasado? Cuidado, eh Este va el otro Para ti, para ti Eh... Boost no tengo Voy a esperar Ya voy Ya voy Bueno Buenas tardes Estoy mid ¿Estoy bien? Sí Me está complicando, eh Tres minutos Vamos perdiendo Escúchame que no, bro Me la va a dar Me ha llevado, eh Cuidado Te acabo de follar un jefe No, no, no Suerte, el de principiante Qué buen tiro No se da, come Espera No tengo bus, eh Está solo, nene Aguanta Aquí Hold on Menos mal ¿Otra? ¿Izquierda? Sí, sí Oí va Cómo ha ido tú Goce Alberto, bro Goce Alberto Ha dejado violencia ahora, eh Me he ido por bus, eh Ok, no te Bien ¿Vaya? Sí ¿Sí? ¿Lavo? ¡Lavo! Soy malísimo, soy malísimo Soy muy malo Soy extremadamente Métela, metela Bien Soy extremadamente malo, eh Pero es que nefasto, eh ¿Qué ha pasado? A ver Es que, la verdad Pensaba que iba a dar No sé Me he cagao, tío De repente He metido un pepo sin querer Qué malo soy Very bad Juga derecha A ver si A ver si no bloquean Quizá nos están escuchando No, no, no ¿Tiene? Sí ¿Pinch, quizás? ¡Oh, no! ¡Me cago en tu puta madre, José Alberto! ¡Eso ya pardoso ha hecho! Puto José Alberto de mierda, bro En la anterior se mete un autogol Y ahora hace esa puta salvada Puto José Alberto, tío Pero se creía zen No te guste, cuida Bueno, ya te la dio Me ha dado mal, eh Vuelo Pochinski Sí, hola Buenas tardes, bro Tranquilo, la tengo Hostia, ¿te ha dado, no? No, me roba el bus, José Alberto Estás haciendo acciones muy feas, eh ¿Sí? Cuidado con José Alberto, eh Va por todas Ponga José Alberto, tú José Alberto de mierda, bro ¿Cómo tú, José Alberto? Vale, esfuerzo el flick, eh Ah, vale Bueno José Alberto está durísimo, tú ¿Va a pilar ese boost? Le erro el boost, pero te va, eh No para Está muy bien Me he picado el codo A ver Retra a ti ¿Mete pego por delante? ¿Sí? Pero que es que me ha peinado Que se ha ido muy difícil, tú ¿What the fuck? ¿A poco me dio? Está ahí Que mierda, cuidado ¿Ole? Ah, le he dado mal, pero Ojo de los, ojo de los ¿Sí? Te voy a dejar ahora Estoy atrás Ya, 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 ya Lo dejo He tomado un boost sin querer Estoy No pasa nada Piro de detrás, piro de detrás Cústate, 1v1, 1v1, 1v1 1v1 Eh, o sea, con Torres Lick, eh Un poquito, un poquito Torres Lick Un poquito, un poquito Torres Lick, eh Cuidadito Pues Alberto ha sacado Ha sacado todo su Prime El puto José Alberto, eh Ya lo ves Los hay Intento de Torres, pero Oye No, no, Cintrax te está explicando cosas, eh Por eso no sales de Yeezy 1, mierda ¡Hostias! José Alberto, bro Está en el puto Prime, eh No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Bro, el putísimo José Alberto que haga ese puto dunk No me lo creo, tío Joder, bro No me lo creo Creo que José Alberto también es pro, eh Espera, voy a esperar ¿Para ti? No Bueno, vale Bueno, ha servido ¿Vos está para arriba? ¡Ay! Le sigo, bro Vale, hay que agarrar, vale Sí, si perdemos somos gays, eh ¡Hostias! Joder, bro Me has puesto en problemas, eh Me has robado Ve primero, ve primero Me está chocando Pero sí Voy a esperar Estamos bien Que sigue Que sigue persiguiendo tus sueños Sigue persiguiendo tus sueños Qué buen flick, bro Tú ya, bro Sí Te dejo ¿Tú ya? Ok, ok Ve tu de cara, ve tu de cara Oye, oye ¿Te va a comer, creo? No tengo ángulo Voy ya, voy ya Le puedo cortar, eh Bueno, bueno Estoy atrás, estoy atrás Vamos a meter, Pepa ¿Has intentado psycho? La verdad lo he pensado, eh Lo he pensado, lo he pensado No, no, no Lo he pensado, eh Era buena oportunidad, la verdad Ay, que no he dado Qué malo soy Me creo que es un psycho en este reto Oye, y me mata José Alberto No, no, no Madre mía, ¿a dónde te has mandado tú? Ayuda, ayuda, ayuda Mira, te voy a, te voy a bumpiar Te voy a bumpiar Otra Estoy de tripe Pero he estado bien No he tenido bus, pero he estado bien Espérate Estamos bien No tengo tiempo Tengo su bus Buena, bro Te voy a mí La regala, eh Te he tomado un perajo, Salberto, la verdad Toca, toca Toma No tiene bus, eh Voy, voy, voy Ah, sorry Bueno, sigue, sigue, sigue Me ha chocado, pero tiene mucho tiempo Te la mando allá A ver qué hago yo con esto Ahí está Sí No me ha dado Opa No me ha dado Hostia Espero, espero No, gol, no Oye No, no, no Cuidado, eh Que ahí está Voy, voy, voy Mira que me ha apartado, eh No, es que he esquivado tu coche, la verdad Vamos pillando, pa ¿Dónde la quieres? No, voy a ver Espérate tú ¿Otra? ¿Pechetas? Hostia, bro Espérate que ha tenido jugada combinada, además Cuidado, eh Se va a morir Ah, pues no, no se muere Voy a ver Cuidado, eh ¿Ya, nene? Sí No tengo más ¿Estamos aquí en prórroga? ¿Qué cosa estás haciendo, tío? Después de un 3-1 o 4-1, ¿no? Sí, sí A ver, que no estamos muy finos, ¿no? Pero joder Para, para Está bien, está bien Me he cagado por un momento Estamos de puta madre Tranquilo, me vienen a bombear Pero yo aguanto Ahora no estamos bien Ay, Dios mío Que nos hayan ganado Es triste, eh Es triste, eh Permíteme que te diga Que nos hayan ganado Es triste, eh Bueno Por algo veo 3, ¿no? Vaya tiro de mierda Ha sido el de José Alberto Ya te digo yo, eh Joder, que nos hayan ganado Qué triste Hombre, sí, sí que veo 3 Sí que veo 3 A ver Hemos hecho lo mismo En el anterior video, ¿sabes? Claro Más tiempo para el content Y no sé, sí, claro Y no sé si es el tercer partido ¿Qué ha sido, bro? Joder, me está ganando El kick of cosa, Alberto No sé qué ha sido Toma Espérate, que está ahí, eh Voy a ir a todo, ¿vale? Te parece bien Está bien, bro Sí Qué malo soy, tío De verdad No sé usar el iRoll Espera, bro Ya, sí Oye Ha sido, daros el consejo De que vayan a petar Y... Están yendo a petar, eh Es correcto, eh No, no, no Es gol, eh Es gol Efectivamente, van a petar, eh Joder, bro Efectivamente, van a petar, eh Hoy sale Que sale, chiquipa Oye, hoy me estoy poniendo nervioso Tranquilo, bro No te pongas nervioso, bro He ganado el kick of Y esto es gol, eh Te lo voy diciendo ahora mismo He pillado, pues, al menos Oye, José Alberto Está piquing, ¿no? No, no, no O sea, Alberto Sea un puto tronco ¿Qué coño es, tío? Que me doy idea Hostia, si no se mueve Y solo me mata a mí Venga, bro No, 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 no Bro, es que como salve eso Sí, eh Se llega para ese Y se me caen los cojones Al suelo Bro Bro Cuidado, eh A ver, voy a intentar, eh Te acabo de fakear, eh Te acabo de fakear Cuidado, eh Cuidado Qué malo soy, tío Yo no veo nada, eh Tranquilo, bro Estoy detrás de ti Opa ¿Tú ya? Qué bien, qué golazo, bro Qué gola Espérate, espérate Que José Alberto se la para Espérate Que José Alberto se la para Oye Oye No, José Alberto no Citroms Casi se la para Citroms, eh Y después José Alberto, eh Oye Me voy a poner por atrás Oh, la mierda Oye 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 Ha sacado un ostión Oye 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 Cuidado 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 Están calentando, eh Oye 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 Están calentando, eh Cuidado Se va a tirar No se ha tirado Qué buena, bro Oye Oye ¿Estás bien, nene? No No estoy bien Tengo miedo Sí Bueno, ha sido Un tiro de mierda Pero ego, DT Mientras entre Todo bien, bro Exacto Para safe By the way Cuidado que ahora Nos hacen un Spanish, ¿no? ¿Eh? No me des ideas, coño No, le he dado Checo, bro Opa Eh, eh Eh, eh Eh, José Alberto Suéltame el brazo Hostias ¿Dónde estás mandado, tú? Venga, cabrón Puto malo ¿Dónde estás mandado, tú? Ya lo ves Mira tú Tomalito, eh Ah, te va por culo Mira el golazo de José Alberto, bro Qué bien, José Alberto Es un buen chat Es VIP en mi canal Es un VIP ¿Para ti? ¿Querda? Hostia, qué mal le he dado, por Dios Quita ¿Te gustas? ¿Te gustas, nene? Sí Sí No te estás gustando, eh Suerte, bro Suerte, bro Toma, toma Me han robado todo el bus, bro Hostias Pero le he matado Le he pegado, le he pegado Cuidado, eh, con el bote Aquí tenemos un problema, ¿vale? No tenemos problema Buena Tengo 12 de bus, bro Pero no hay problema, José Alberto pique ahora, eh No hay problema No hay problema Qué bien, bro Corre, corre, corre Te he visto, eh He visto como he dado la vuelta Como me he girado, eh Ah, no te guste Madre mía, tú Sé que lo has ido en Navas No pasa nada, chavales Como defensas Ahí va Ahí va Ahí va Joder mía, estoy dando vueltas como me te va a dormir Ahí va ¿Ya? Ahí va Venga Joder, que está robando dos Venga, estamos con todo en defensa Vale, estoy backward Fuérzate, fuérzate Force Esta es Toma Ve nada Ahí está Bueno, ahí Oye Hijo de puta que eres No tengo boost Tranquilo, bro No he confiado, la verdad, digo No confío Puta madre, ¿no? Está bien Estoy perfectamente ¿izquierda? Otra más, otra más Pitch, pitch Hostia Que pitch más humilde, ¿no? Pitch de mierda, diré Ya atrás, ya atrás Voy a esperar, voy a esperar Veo con cosa del verde, eh Casi Casi me da como Toma Me lo voy a cargar Ah, toma por culo No Ay, que no voy, que no voy Espérate que no te guste A mí me han pegado, yo no estoy Toma, bro Sí, ahora llego, espera Persigue tus sueños Tyco Venga La verdad es que no, eh Ay, me han matado de nuevo, bro Cuidado, eh Que no estoy No me han matado de vida, bro Oye ¿Te ha ido? ¿Te ha ido? No No Y sigue persiguiendo tus sueños Suerte, bro Sí, ¿derecha? No tengo... Bueno, no tengo manos ni boost, ¿vale? Vale, me da tiempo a pillar el boost Yo espero, bro Le voy a pegar a este, eh Me han mentido, eh ¿Sí? Ay, que madre soy Un balón Oye, oye Tranquilo Pues corto yo Deja de eso ¿Para dónde vas tú o voy yo? Vas tú, bro No vas tú Si es que no bajos, Alberto Mete, mete, hay que meter otro No Qué fácil, bro 2 a 1 contra 3 GC1 Bueno, 2 GC1 y un GC2 En la anterior nos hemos dejado solamente para este partido Sí, para el content, para el content Ahora contra 4 No se ilusionen, eh, putos malos Ahora contra 4 Es tonto que es 2 contra 4 Calla, calla, dade, dade, dade Caso de mierda Tu puta madre, ¿no? También te digo, no he trackeado ninguno de los dos, eh Creo que debería ser GC2 y... Pero mira, ahí tiene uno Mira, ahí tienen sus títulos, sus... Pero el otro tiene el de platino, bro Vale, ahora hay que jugar mucho más focus, eh Sí, sí Un cerrota aquí, pues con mucho cuidado No, lo que está claro es que José Alberto ya me ha robado el boost Oye, oye, me está bumpeando, eh Oye, oye, me está bumpeando, eh Está yendo a matar, está yendo a matar, está yendo a matar todo el rato Hay que tener en cuenta eso Vale, estoy full de atrás No tengo boost, eh Ojo, ya tengo ¿Tú ya? Sí, sí, este me la pasa ¿No ves que el Gary? ¿Ves? Está bien, bro Te ha ido a bumpear, eh Sí, sí, es una cerdita Oye ¿Te ha matado? Sí, sí, sí Yo he matado a José Alberto Me ha pegado un ostión, eh Estoy entre ti ¿Copia? ¿Cabo? Lo he hecho fake Qué buen tiro, bro Lo he hecho fake Lo he hecho fake Qué bien, bro Se ha cagao Se ha asustado con mi presencia La potada va a ser el tipo No malos, eh Voy a seguir, la verdad Venga, bro Los gano todos Me bumpearon, eh Cuidado Qué bien, bro Eres muy bueno Yo trae a ti, eh Ni un pata ahí Pues sí Por favor, que me aparezca algún boost Hay un tío persiguiéndome Ah, que ha marcado No había ni visto He marcado un golazo, eh Tengo que verlo, tengo que verlo Cuidado Ah, bueno Buena velocidad, la verdad Ya lo ves, bro La diferencia de un pro A ver, no es buena idea Dejar a Nene 1 para 2 Mientras hay 2 matándome, eh No te recomiendo ¿Nene? Tranquilo, tranquilo Tú ve Me da parado Estaba bien, estaba bien Me da parado ¿Medio? Me ha venido a matar, ya no estoy medio Piquea, Nene, piquea No, lo he intentado Cuidado Cuidado Me da pedo Venga He ido el tío Hay que moverse todo rato Hay que moverse todo rato Aguanta, Nene Te he vuelto ¿Estoy bien? Estoy atrás, ya estoy atrás, eh Te aviso Peking Tengo bus, tengo bus Es falla, bus Oye Oye Me haces un spawn kill Es que no tengo más Me estaba haciendo spawn kill ¿Qué va por ti? No, respira, respira, chaval Me estoy muriendo, bro, literal En la vida real ¿Otra más? Voyo, voyo, voyo Sí, sí, dale Está José Alberto Haciendo un pre-jam digno De Super Sonic Vigen Como viene a por mí Mira como lo tengo detrás Grande, cheddar, me da por el tier Puto este, petancos Nooo Ate a cheddar por el tier 1, guapo Cuidado, eh, cuidado Oye, vaya donde ha pegado de lo vivo, eh De lo vivo Cuidado Manda derecha, bro, manda derecha Bueno, a ver si uno va los dos, eh Nada, va los dos La tuya Ahí, yo creo que es mejor no seguir e ir a por boost, eh Sí, 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 obvio Está bien, porque creo que te ha matado ya Gary 40 veces, ¿sabes? Y tú también, eh, y tú también, cabrón ¿Te han puesto en medio? No, 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 tu puta madre Tengo dos personas persiguiéndome Todo bien, todo bien Ahí va Hay uno ahí, eh, cuidado Está bien, está bien Uy, qué bajo Voy por boost, eh, cuidado Ya tengo boost Puedes ir, puedes ir Más tú, ¿no? Joder, menos mal Qué bien, bro Ahora metes un golazo, no lo lees No tengo boost Está ahí Ya lo veo vivo ¿Vía? Ah, ahí podría haber metido, me han dejado puento Hostia, está bien, está bien, aparezco Perfecto Oye, pero ¿por qué este tipo sabe dónde voy a aparecer? No, no, no No, de que sepa dónde voy a aparecer, bro Lo voy a esquivar los dos, tío Vaya tanque de obiu, tú Lo voy a esquivar los dos, tío Me la bloquea de refidón Es que Gary es homosexual, eh Es ganable, lo que es bueno es ganable Yo voy a probar usted Sí, sí, tranqui Voy de nuevo Sí, sí Faking? Sí Vale, vale, vale Cómo le fakeo Cómo le fakeo, bro Me gusta, me gusta Puto malito, eh Me gusta Me gusta mucho Me ha encantado, de hecho Qué bien, bro Hasta luego Hasta luego, hijo de puta Voy por bus izquierda, eh De hecho voy a intentar poner la izquierda Cuidado, está ahí Menos mal Cuidado que piqueaba, eh Cuidado que no le siga Cuidado que no le siga Cuidado que no le siga Los cuatro no es mismo sitio, tú Ya lo ves Yo solo estoy saltando Sí, hay que ir esquivando Hay que estar en constante movimiento Eres un puto malo, Gary Por eso no subes de GC1, bro ¿Qué es eso? Se está matando Bueno, te da, eh Ahí ya es Vaya Te digo una cosa Solo te mata a ti, eh Porque yo estoy esquivando todo el rato Casi todo el rato No, claro Pero a mí no sé por qué razón del destino Sabe dónde voy a aparecer Después de un spawn kill Después de una kill, digo Hostia No tenía momentum ese tipo, eh Te lo juro No tenía Oye, pero vaya hostia Se ha dado, ¿no? Se ha dado, ¿no? Cuidado, eres último Menos mal, menos mal Estoy atrás de ti, ya ¿Otra más? Sí Hostia, que se han tirado estos trunks, tú Oye ¿Está bien? Estoy atrás Opa, le he esquivado, eh ¡Oh! Menos mal, menos mal Que te he visto que te han reventado Sí, sí, sí Cuidado, eh Diez segundos No puede conmigo, Gary Diez segundos, bro Un segundo, bro Vale, bien Primera victoria Qué fácil, por cierto, eh Fácil Fácil, eh Fácil, si me dicen por ahí, eh Ni con bombs Putos malitos de mierda, eh Que hay que añadir que aquí hay un GC2 infiltrado, eh Bueno, de hecho son dos Yo vivo es GC2 y Citrox es GC2 Hay dos GC2 Hay dos GC2 Hay dos GC2 y un GC1 Cuidado, eh Hostia, voy a saque tú Voy a por boost Dale, dale Me atras por si no llegas Estoy detrás de ti, eh Con poco boost Me da comido, la verdad Buena, bro Estoy esquivando, eh Te esquivo Ay, me cago en el puto ojo de Alberto Está ahí Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Está bien Tengo cero No problem No, no me ha hecho wave dash Bien Cero boost Está bien Hostia El Cintrox está Está cooking, eh Está cooking, eh Garry, ni una demo, ni una ¿Cómo vienen los dos a por mí? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo han venido los dos? Es un cold, eh No, con José Alberto, eh No, no es bueno Son GC1 Tranquilo No boost Oye, llevo sin boost media hora ya, eh No encuentro ni un puto pat Bien Joder, bro, está ahí He hecho 50 para... Perdiendo la apuesta para que tuvieras La verdad Ah, yo, yo, yo Venga, va, no pasa nada Voy derecha Voy derecha, voy derecha Ah, no creo que pueda derecha Está bien ¿Qué es esto de atrás? Muy bien Bueno, está bien Ah, que va a tirar bien Eragon Otra a ti No tiene boost, no tiene boost Oh, 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 oh ¡Qué bien! Casi me la paro yo, casi me la paro yo Casi me la paro yo, casi me la paro yo mismo, tú Mi pantalla la ha sacado, eh Menos mal, tú Casi me hago el doble ahí, eh Puta, he caído Voy derecha, voy derecha La gano, la gano, la gano Sí, gana, la gana Tengo boost ¡Ay, side flip! ¡Qué tristeza! Pongo giro He fallado vueltas Está bien Me han mumpiado, eh Cuidado Tranqui, tranqui Ya no tiene nada Vino a matarme los dos, eh ¿Lo han visto? Tengo boost, bro Te voy a haber dejado a ti ¡A Chris! Por el de mid Tengo el boost igual Mata, pero tengo el boost Behind you Voy yo ya entonces Estoy esquivando, tranquilo Ahí ya no lo he esquivado, eh Me ha hecho spawn que bebé, hijo puta ¿Psycho? Me ha vuelto Me ha salido el psycho, eh Cuidado Me he reventado Espératelo, voy a esperar Está duro, eh ¡No! ¡No he llegado! Me ha hecho dos de salto En vez de backflip ¡Qué tristeza! ¿Qué malo soy? Eh... Voy izquierda Pierdo la izquierda Voy yo Ah, no me he colgado en el ceiling Cuidado, eh Estoy detrás de ti, ya Chorla ¿Sí? Sí A matar Creo que he echado a pinche antes de morir Está bien, está bien Te la mando atrás Bueno, te están mumpiando ¡Opa! Puede estar derecha, eh Le va uno ya, eh Voy, voy, voy Que nadie booste en ningún lado ¿Cómo chupan? Ya lo ves No hace nada No hace nada ¿Pilla? Sí Está bien Está bien He fallado el wall dash ¿Sigue? Sí Madre mía, cómo pichampea a todos Pichampearon, eh Está bien Voy yo Vale, vete, vete Se queda ¿Cómo el booste me voy? Opa Estoy detrás de ti Voy yo ¿En medio? Me cago con ese llego, eh Me cago con ese llego, eh Me cago con ese llego, eh No llego Está bien Va a venir a bumpear Oye Pero, pero ¿Qué ha sido eso? Está ahí Al coche por todo ¿Vamos? ¿Vamos? No puedo, no puedo Joder, no hago ningún buen dash bien Voy a aparecer el boost ya Gracias Qué bien eres último Cuidado Un minuto, eh Ven Toma Gánasela, gánasela Free, free, free Bro Cuidado, eh Me ha enganchado Me ha enganchado Ahí llevo, llevo tiempo Ahí está ¿Sí? O Va a llegar, va a llegar él Está bien He pegado un poco Confía, se lo traga No se lo ha tragado Oye Me han dado un oción, eh Cuidado Sí, Steak Confiamos Era la última esperanza Yo estoy listo para el remate Lo que sea Vaya, Priya me ha pegado Se espera que no haga el reset Pero este tío Puto, Gary ¿Y este boost porque no está? Me ha enganchado Aparezco ¿Qué sigue, nene? Toma Con cero, chuta No llego Oh ¿Eso, Gota? No No Es el tercer par, tío Está siendo dura, eh Ahora Voy yo, quédate atrás Quédate atrás ¿Me cago en portería? Venga Quédate atrás Qué buena, bro Opa He intentado cruzarla y... No estoy, eh Oye, ¿cómo? No pasa nada No pasa nada ¿Qué pasa, puto Gary? No hay ¿Qué pasa? Me hubiera puesto al Zenex No hay... Tan duros, eh Tan durísimo, bro Oh, open, 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 open Era open y no voy a meter Si meter era broma Venga, chaval Me la chupo toda, te la trago ¡Qué rico! Ya lo ves, bro Voy izquierda Bueno, voy derecha Ah, tarde No puedo derecha Que no te folle, ¿eh? Esa es Tranquil, me la da ¿Sí, popea? Hostia, es que está ahí, tú Hostia Está bien, está bien Voy a bombear Voy, voy, voy ¿Ya es otra? Sí Te la da, ¿eh? ¿Tú ya? Bueno, estoy en net 24 Bus, por favor Oye, ¿cómo me ha enganchado, bro? Mira, mal que ha fallado, ¿eh? Porque yo no tenía bus, yo no llego Mira, por favor, ayuda, ¿eh? No, espera Es que estoy esquivando uno Y viene el otro Y me hacen spawn kill Suerte, estoy No tengo nada No, bro, es que me hace spawn kill, bro No tengo absolutamente nada El bus, bro No puedo Es que no tenía No tenía ni pads O sea No me puedo parar nada Sin bus No, es que No sabes cómo me han bompeado O sea Esquive uno Y me llegó el otro Por un lado Oye, ¿pero por qué Garry es tan tonto, tío? Vamos al bus de atrás Bueno, está bien Estoy de vuelta Me viene a hacer spawn kill Esquive, bro Venga, está que Joder, y llega Citronx Voy a esperar ¿Corto? Sí, sí, corta Al de mí me ha aparecido A mí me voy yo Estoy detrás Está solo, ¿eh? ¿Sigue, sigue? Sí Sí Es buena, ¿eh? Le he un pie a uno Vale, nice, nice Vale, nice, nice Vamos, vamos, vamos Me estoy callando Para intentar concentrarme un poco Aunque sea, ¿eh? Venga, bro A ver, tal de ti No Joder, que malo es el puto Garry, tío Que se da Come, tío Me hace todo el fake Puto malo, Garry Puto malo Yo vivo el primer kick-off que me gana, ¿eh? Y no sé ni cómo Puto malo, Garry Ve del tirón, ve del tirón Sí, sí, ve del tirón Estoy detrás Oye ¿Cómo has quedado? Cuadrado, casi, ¿eh? ¿Estoy ya? Sí, sí ¿Vagol? What the fuck Se ha visto la guiadísimo, ¿eh? Oye Se ha sido Vagol Pero se va para Joder No puedo atribuir Venga, te mato yo a ti, tonto Sigue, ¿eh? Ahora sí me da Es malo de mierda de Garry Ven aquí Que no muere, tío Vaya bote Cuidado, ¿eh? Bus Nice Oye, voy, voy ¿Tú ya? Sí, sí Tiempo Te priumpió, ¿eh? Se ha comido Oh ¿Tapu? A meter ganó Pero dejarte un priump Pero voy yo Estoy esquivando, bro Una en tres Tú entre ti, ¿eh? Vaya paz Se acaba de meter Voy a popear Hostia Vale, se la quitan Bien Sigue Bro, no hay ningún puto bus, bro No, no No hay ni un puto bus, bro Ni uno Vaya Te la popeo arriba Retira Fuck Creo que no te maten Hostia Estuvieron en nada, ¿eh? Cuidado Estoy entre ti Oye Tranqui ¿Qué vas? Sí, sí Oye, el José Alberto, bro Madre mía, ¿dónde me han mandado? Fueron dos, ¿eh? Sí, sí Me ha venido a matar el Barry Vaya ¿Sí? Es fin, es fin, es fin Chuta, chuta ¡Esa es! ¡Nene, qué jodazo! ¡Vamos! 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 El Barry te lo va a matar Tonto Eres tonto, Barry Joder, bro Qué bien Cuidado, ¿eh? Vale, vale Me quedo atrás Ahí Ahora ya no he hecho fake ¿Qué? Vaya, ¿por qué te acabas de hacer esto? No, es lo que me están haciendo todo el rato, ¿eh? Te lo he tirado para el lado, al menos Sí, bueno, mal ¿Tienes? No, vaya a ver, José Alberto Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Te van a romper Voy a... ¡Hostias! Está bien, está bien ¿Está bien? He hecho fake sin querer ¡Ese fake sin querer! No tengo nada, ¿eh? Sequisimo Nada, yo igual, igual, ¿eh? Estoy... Estoy desolé Esquivo Espérate, lo espero Me va a robar el bus, José Alberto Me va a robar el bus, José Alberto Estoy esquivando todo lo que puedo Tú date, tú date Voy de nuevo, voy de nuevo Sí, 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 sí ¡Qué fácil! Y que conste Que conste Que de GC1 Había dos Uno era GC2 Y otro Pick GC3 O sea, no eran todos GC1s, ¿eh? Joder, bro ¡Boom! ¡Boom!